Para que nunca se vaya y que nunca manezca, alumbra las horas. Pero cambia tus pasos que yo me vuelvo loca. De tener tiempo en tus manos mi vida se acaba. De tener tiempo en tus manos. 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 Mi vida se acaba. Mi vida se acaba. Mi vida se acaba. Mi vida se acaba.